El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, nombró este lunes a la joven activista pakistaní Malala Yosafai como mensajera de la paz de Naciones Unidas, con énfasis especial en la educación de las niñas. El titular de la ONU destacó que el valiente activismo de Yosafai, en pro de la educación de las niñas, ha dado energía a miles de personas en el mundo y que en su posición como mensajera de la paz de la ONU, tendrá una más amplia plataforma para ayudar a crear un mundo más justo y pacífico. Nacida en 1997 en el valle de Suad, Yosafai se convirtió en un símbolo internacional de la lucha por la educación de las niñas, luego de ser atacada con armas de fuego en 2012 por oponerse a las restricciones del Talibán a la educación femenina. Tras sobrevivir la agresión, Yosafai se convirtió en activa defensora de los millones de niñas que se les niega una educación formal en todo el mundo. Los mensajeros de la paz de Naciones Unidas son figuras públicas ampliamente reconocidas que ayudan a concientizar al mundo sobre los ideales y actividades de esta organización a través de actos públicos, contactos con medios de comunicación y trabajo humanitario. Notimex.